Aceptación, la fe, nos hace abrir la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas, en cada corazón, en cada situación, Dios está presente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Es un mensaje del Papa Francisco. Suscríbete al canal para que hagas parte de la familia de Creo en Dios. Dale me gusta al video y déjanos tus comentarios. Amén.